Quinto filósofo, quinto del futuro. A ver, lógicamente, el quinto filósofo es bastante más opuesto, tiene un par de dedos de frente, muy guapo el chaval, además. Es más, si llegamos en este vídeo a... ¡Ey, ey, ey! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver quién te crees que eres y a ver a dónde vienes, chaval. Tú todavía no eres canon y no lo vas a hacer en tu vida. Ni lo intentes. Vaya, una lástima que me hayas cubierto. Yo que creía que iba a pasar encubierto en este vídeo. ¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo la pubertad. Eso os traigo, la maldita pubertad. O sea, mirad esto. ¿Os parece normal? O sea, estos granutos que me están saliendo por estar en casa. Nah, ahora, en serio, os traigo elecciones de Nakamas. Esa sección que es bastante nuevecita en la que yo voy a Instagram. Pido que me deis a elegir entre diferentes cosas de One Piece, de esto o esto, personajes, situaciones o lo que sea. Selecciono algunas, las traigo aquí y debatimos aquí duramente de cuál puede ser la mejor de ellas. Y eso, la verdad, es que no hay mucho más misterio. O sea, en eso consiste el vídeo, Nakamas. A todo esto, si eres nuevecito en el canal o me sueles ver frecuentemente y no estás suscrito, Nakama, te agradecería mucho que te suscribieses, que ya me ayudes ahí a llegar a los 96.000, que ya queda poquito. Y vamos saliendo ya a los 100.000, como siempre suelo decir. Y bueno, una vez dicho todo esto, pues vamos a empezar, ¿no? No hay necesidad de enrollarse más, ¿no? No, he elegido unas cuantas, la verdad. Me gustaría meter bastantes, así que no me enrollaré mucho con cada una de ellas. Empece. Si tuvieras que ser la mano derecha de Big Mom o Kaido, ¿a quién elegirías? Bueno, teniendo en cuenta que la mano de Kaido derecha estaría todo el día matando a gente y la de Big Mom estaría llevándose todo el rato comida a la boca, prefiero estar ensangrentado de gente que en la boca de Big Mom. No, ahora en serio, preferiría ser la mano derecha de Kaido porque, bueno, para empezar, si eres un esbirro cualquiera de Kaido te puede mandar a la mierda rápido. Ahora, si eres la mano derecha de Kaido, el tío es inteligente y sabe que no vas a... que no te tiene que matar, así porque sí. Aparte, Big Mom, hemos visto en Wall Cake que es una tía muy problemática. O sea, ser de su tripulación es estar atenta al enemigo y estar atenta a ella. Y yo no quiero eso en una tripulación, así que me quedaría siendo la mano derecha de Kaido. ¿Quiña viva o Jinbe muerto? Este es algo que lo he elegido porque me es muy duro seleccionar, elegir una, porque las dos me dan mucha rabia. Son teorías que se comentan bastante en la comunidad, que si Quiña está viva y que si Jinbe está muerto, y es como que ninguna de las dos, ¿vale? Entonces, si tuviera que elegir una, muy a mi pesar y doliéndome mucho, preferiría que Jinbe estuviera muerto y que Quiña se mantuviese muerta y no estuviese viva. Por lo que he explicado varias veces, el pasado de Zoro, si revives a Quiña, se va a la mierda. Zoro habría estado todo el rato con un sueño, con una aspiración, que es la de ser el mejor Spadachin del mundo, basándose en una mentira, en algo que sería falso, que Quiña estuviera muerta porque realmente al final estaría viva. Y yo no quiero eso en uno de mis personajes favoritos. O sea, yo quiero que el paso de Zoro sea duro y si ahora revives a Quiña, pierde mucha dureza. Entonces, muy duramente elijo que Jinbe esté muerto, que también me jode mucho, ¿eh? Ojo. Aquí van tres. Akuma no mi logia, zoan o paramecia. Pues si tuviera que quedarme con una, preferiría la paramecia, realmente. Porque la logia, hemos visto problemas en gente como Crocodile, que es que si aprendes a depender mucho de tu fruta, a la mínima que te encuentres alguien que sabe usar haki, estás en la mierda. Y además, para mí, los poderes más interesantes, a día de hoy, los hemos descubierto en las paramecias. Es verdad que hay logias muy fuertes o zoan mitológicas y demás increíbles, pero las paramecias me gustan mucho más porque son poderes normalmente más trabajados y que tienen muchas más alternativas que una logia o una zoan. Como puede ser la OPOP no mi de Lo puede hacer un montón de cosas. La de los hilos puede hacer un montón. La Gomu Gomu también. La de Shirohige es brutal. O sea, para mí me quedaría con una paramecia. Pero luego sería tan bocazas que elegiría paramecia y me tocaría la Akuma no mi de Kinemon. Que sí, recordemos que Kinemon es usuario de una Akuma no mi que se pone cosas en la cabeza y las vuelve ropa. ¿Poneglyph o Ruth Poneglyph? No sé leer ninguno de los dos, así que ninguno. Saludos, Nakama. ¿Haki de armadura o de observación? Pues realmente preferiría el de observación, por lo menos en este mundo. Creo que el de armadura tampoco puede ser tan útil, teniendo ya pues armas, teniendo herramientas, teniendo cosas y demás. No serían tan útiles. Sin embargo, un Haki de observación muy desarrollado puedes ver venir muchas cosas, como por ejemplo el no que te va a dar ella. ¿Sushui o Enma? Pues a ver, hasta el momento me quedo con la Shushui porque además de que en tema diseño es mi katana favorita, me parece brutal. Tiene mucha más historia. Es una espada negra que es algo que me encanta con esos toques rojizos que tiene. Me parece la mejor katana que ha tenido Zoro hasta el momento. Eso sí, Enma tiene mucha historia también. Fue de Kosuki Oden, Hiryu Akaido. Es una espada que tiene mucho potencial para gustarnos a muchos de nosotros. Pero todavía, de momento, no hemos visto mucho de ella, así que me quedo con Shushui. ¿Encuentro íntimo con Gornakama o con The Royal Shichibukai? Pues depende, el que más pasivo sea de los dos. ¿Que Brook no se encuentre con Laboon o que Nami no haga el mapa del mundo? Pues a ver, sintiéndolo, lo tengo muy claro, pero sintiéndolo muchísimo por Nami, lo siento, pero que se quede sin hacer el mapa del mundo. Porque para mí, el sueño de Brook es uno de los más bonitos que hay en la tripulación. El reencuentro con Laboon, que lleva 40 años sin verse, o más de 40 años sin verse, donde Laboon sigue esperando a esos piratas, donde solamente queda Brook vivo. O sea que va a ser de los momentos más bonitos de toda la serie y que además Oda nos lo ha hilado de principio a fin. O sea, cuando conocimos a Laboon en el capítulo 64, 65, por ahí, es que nos dijeron unos piratas que se marcharon y ya está, y nos quedamos ahí como si no. Y de repente, el Thriller Bark no se enlaza con el puñetero Brook. O sea, para mí ese sueño es de los más bonitos que hay, ya no en la tripulación, en todo One Piece. Así que para mí, lo siento mucho por Nami, pero Brook tiene que cumplir su sueño. ¿Arco del Daily Bug Fight o Marineford? Snakeman o Sabio de los Seis Caminos. A ver, aquí me estás mezclando One Piece y Naruto, pero a ver, lógicamente es que a ver, me estás comparando a un chavalín de segundo de bachillerato con un chaval de cuarto de carrera, ¿sabes? O sea, no se pueden comparar con lo que, lógicamente, a ver, por si acaso cabía dudas, me quedo con el Sabio de los Seis Caminos. Que Zoro pierda una mano o Sanji una pierna. Esta es muy dura, ¿eh? O sea, los dos acabarían jodidísimos. Aún así, he de decir que me da mucha pena, pero creo que preferiría que Zoro perdiese un brazo, porque a Zoro ya le hemos visto más de una vez pelear con estilo dos espadas o lo que sea, no con una katana en la mano y una en la boca, eso no lo hemos visto nunca. Aún así, creo que se las apañaría bastante mejor Zoro con dos katanas y sin un brazo o sin una mano. Ya hemos visto, por ejemplo, Shanks, que tampoco es que tenga mucho problema en manejarse. A Sanji, que usa totalmente sus dos piernas, porque al final, o sea, tú para una katana puedes usar una mano y ya está. Pero para las piernas, para golpear con una, necesitas el apoyo de otra, ¿sabes? O sea, si Sanji usase las manos para pelear, bueno, pero es que usa los pies. Perder uno implica que está desequilibrado. No es como, por ejemplo, ¿cómo se llamaba este hombre? Kiros, el padre de Rebeca, que solo tiene una pierna, pero él realmente pelea con un sable, ¿sabes? Entonces ahí tampoco hay tanto problema dentro de lo que supone el equilibrio, o Inuarashi, por ejemplo, también. Pero justo Sanji, que da patadas, pues creo que acabaría mucho peor que si Zoro perdiese un brazo. ¿Qué frase es más épica? ¿El One Piece existe de Barba Blanca o aquí no ha pasado nada de Zoro? Pues para mí, a ver, hablando a niveles globales, realmente la frase de que el One Piece existe me parece que tiene mucho más peso detrás, mucha más historia. Y la dijo en un momento también que puede ser más épico que el momento de Zoro. Que es verdad que aquí no ha pasado nada de Zoro entraría en top 5 o top 10, si te quieres ir muy lejos, de momentos épicos de toda la serie. Pero es que el One Piece existe, puede entrar en el top 3 sin problema. O sea, es un momentazo donde está gritando algo que es la razón de que todos los piratas se lancen al mar. Si el One Piece existe o no, y vamos a por él. Pues aquí Shiro Hige, en su lecho de muerte, lo está gritando. Está diciendo que el One Piece existe. O sea, me parece la mejor muerte que se le ha podido dar a un personaje en One Piece junto a Kosuki Oden. Tienes que sacrificar a un personaje de la banda. ¿Cuál es tu opción, Usopp o Nami? Pues bueno, realmente en este caso pienso que Nami es bastante primordial en la tripulación. Aunque a la hora de combate, por lo menos normalmente, algunas veces ha sido muy importante. Como en el Luffy contra Cracker, donde Nami ayudó muchísimo. O metiendo el rayazo a Big Mom también, fue muy útil. Pero a la hora de la tripulación, Nami me parece bastante más importante que Usopp. Porque es la navegante, sin ella no habrían llegado al Grand Line, no habrían subido a Skypiea, no habrían pasado por el Nuevo Mundo. O sea, sin Nami están en la mierda. Y sin embargo, Usopp, a pesar de que sea un personaje que le queremos mucho, que también ayuda normalmente en batalla, por lo menos últimamente. No me parece que en el sentido de tripulación como tal, dentro del propio barco, no me parece que aporte mucho. Pues al igual que Zoro, por ejemplo. Lo que pasa es que luego Zoro en batalla, pues aporta como un dios. Además de que el sueño de Usopp es ser el más valiente de todos. Y ya he dicho bastantes veces que una de las formas de mostrar lo bravo que eres, lo valiente que eres y todo, sería sacrificándote por tus nakamas, ¿no? Entonces creo que Usopp sería más lógico sacrificarlo por varios motivos, como los que ya he explicado, antes que Nami. Hoy son mis cumples, XD. Ok, felicidades Nakama, pero me parece que no has entendido el juego. ¿Ser un D o ser un Kozuki? Pues los dos estarían un problema, porque la mayoría están muertos. Pero me quedaría con ser un D. Es posible que en el siglo vacío estuvieran muy relacionados, incluso que tal vez fueran no familiares, pero sí como razas muy cercanas o algo raro, clanes muy cercanos, algo por el estilo. Pero me quedaría con ser un D, pues porque lógicamente se nos ha ido implantando durante toda la serie. Hemos visto que la mayoría, no todos, la mayoría de los D son personajes increíbles como Goldie Roger, Porgas D'Ace, Luffy, Trafalgarlo. O sea, vamos, unos personajes gatos de la hostia. Entonces, me gustaría más ser un D y saber todos los sucesos que pasaron que un Kozuki. Aún así, claro, un Kozuki también me quedaría con ellos. Pero el D, a la vez de que es más libre, los Kozuki también, por el tema de cerrar fronteras en Wano desde el siglo vacío y todo eso, también han sido como más cerrados al mundo. Algo que tampoco me atrae mucho, entonces me quedaría con ser un D. ¿Ace o sano? Bueno, teniendo en cuenta que está muerto Ace, entonces no está sano. Entonces me quedo con sano. Y hasta aquí llegaría en Akamas este vídeo. Me ha dado la sensación, he elegido un montón, mientras iba eligiendo todas las esto, me daba la sensación de que estaba eligiendo demasiado, sé que el vídeo se iba a quedar muy extenso, pero me he dado cuenta de que tal vez he respondido demasiado rápido y se ha quedado un poco corto el vídeo en comparación con lo que suelo hacer. Que igual no, y son paranoias mías y el vídeo está durando lo normal, pero yo por lo menos mientras lo grababa se me ha pasado súper rápido. Entonces no sé en qué margen de tiempo va a quedar este vídeo, pero me da la sensación de que cortito. Aún así, Akamas, sea como sea, hasta aquí llega este videíto. Si os gusta esta sección, es la tercera edición, por decirlo de alguna forma, que saco, la tercera parte. Si os gusta realmente, dadle like y dejádmelo en los comentarios para saber si seguir haciendo o no la sección. Yo de momento estoy muy a gusto haciéndola y seguramente continúe con ella. Por otro lado, ya no os meto más spam, recordaros que os suscribéis al canal y con esto ya estaría. Todavía está el sorteo activo en el vídeo que os voy a dejar al final de las katanas de Zoro y demás, donde se sortea esa sanda y quité tsuda ahí. Bueno, esa no, esa es mía. Ojo, a mí no me la quitéis, eh. Pero se sortea otra igualita. Así que, Akamas, ya sabéis qué cositas hacer y todo eso. Espero que se os esté llevando bien la cuarentena, que sea leve. Y nada más, un saludo, Akamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!